Buenos días a todos, muchas gracias por acompañarnos aquí en la recta final del Congreso. Para esta plenaria contamos con una disertación de la doctora María José Soler, ampliamente conocida por todos, jefa en la Universidad Clínica del Hospital Valdebrón de Barcelona, directora en jefe del Clinical Journal y una experta en el área de la neuropatía diabética. Con innumerable cantidad de publicaciones que ha tenido la gentileza de acompañarnos y que todos ustedes han conocido y han escuchado. Así que, María José, muchísimas gracias por estar acá con nosotros y en la disertación acerca de las microgeopatías en la diabetes, el binomio nefropatía-retinopatía. Muchas gracias por la invitación. Lo voy a hacer de pie, que yo si no me aburro un poco. Gracias a los que habéis aguantado aquí hasta el final casi, porque ahora ya nos quedan dos o tres conferencias solo. Y cuando miré esta presentación dije, ¡ay, madre! No me voy, no sé por qué he puesto este título, no me voy a repetir. Digo, porque seguro que al ser una reunión de nefrología habrán hablado, cuando yo vaya a hablar de DAPA-CKD, del empaquíne, del ISGLT2 y de retinopatía diabética. No se habrá hablado mucho, pero me estoy metiendo en un jardín que igual cualquiera de aquí sabe más que yo de eso, porque yo me he dedicado a nefropatía, como ustedes, a enfermedad renal crónica y diabetes. Vamos a empezar por una introducción, práctica clínica diaria. Pondremos un caso clínico de cómo vemos a nuestros pacientes y en qué momento y qué decidimos hacer. A ver, ¿retinopatía diabética y enfermedad renal se asocian, no se asocian? ¿Qué se ha publicado de ello? Toda la vida el nefrólogo ha pensado, si el paciente tiene retinopatía, tendrá nefropatía. ¿Pero es verdad? ¿Es un pensamiento que tenemos? ¿O es verdad que el paciente que tiene retinopatía tiene nefropatía? Se asocia con el pronóstico renal. Mi paciente que tiene retinopatía diabética, el riñón le va a progresar peor que el que no la tiene. Y tratamientos. Entraremos en una parte conflictiva, porque he decidido entrar ahí, porque parece que hay algunos tratamientos que puedan, protectores para el riñón, que puedan empeorar la progresión de la retinopatía diabética. Hablaré de algunos estudios donde he participado y hacemos fondo de ojo en el inicio del estudio, en la mitad y al final, y el paciente queda excluido si tiene retinopatía diabética avanzada. Y bueno, intentaré discutir el por qué. No sé si eso lo sabían, pero hay estudios con uno de los fármacos nuevos que hay que se mira esto. ¿Qué debemos mejorar y las conclusiones? A modo de introducción, como sabéis, la diabetes va creciendo. En el 2019 había 463 millones de personas y se cree que en el 45 hay 700 millones de personas. Lo siento mucho, pero la enfermedad renal crónica gana. Somos 850 millones de personas con enfermedad renal crónica en el mundo. Uno de cada siete que están andando por la calle tiene enfermedad renal. Había una discusión esta mañana, yo diría en el Twitter, estoy un poquito enganchada a las redes sociales, sobre si debemos de testar a todo el mundo con enfermedad renal a partir de cierta edad. Uno decía que sí, el profesor Andrés decía que sí. Y otro no lo tenía tan claro y decía que no, que si no habrán muchos. Lo que está claro es que a todo paciente diabético, a toda persona afecta de diabetes, se tiene que testar el riñón. Ahí no hay duda. Ahí no hay duda. Entonces, no sé, igual contesto eso cuando se me animo un poquito más tarde. Y entonces, ¿qué complicaciones tenemos de la diabetes? Pues tener la glucosa elevada y tener la glucosa controlada, mal controlada, no es gratis. No es gratis. Un 40% de las personas afectadas de diabetes presentarán a lo largo de su vida una afectación renal, microvascular, habrá pacientes que presentarán retinopatía diabética, habrá pacientes que presentarán neuropatía diabética y como complicaciones macrovasculares, nuestros pacientes puedan tener un ictus, una enfermedad cerebrovascular, como todos ya bien sabéis, una cardiopatía isquémica o acabarán amputados. No sé, la discusión de que si los CSGLT2 aumentan o no aumentan la amputación que se vio en el CANVAS, que en los otros estudios no sé, acabo de ver. Es decir, que si yo soy diabético y encima tengo enfermedad renal, tengo la posibilidad de que todas estas micro-macro-angiopatías se unan. En el mundo, como hemos dicho, un 40%, 4 de cada 10 personas que andan por la calle y que tienen diabetes pueden tener una enfermedad renal. Y uno de cada secundaria de diabetes y uno de cada 7, que somos muchos, ¿eh? Aquí ahora, no sé, no quiero empezar a contar que me asustaría porque igual me toca a mí y no me he hecho el control. La diabetes sigue siendo, yo espero, que con los nuevos fármacos vaya a bajar. Lo que pasa es que aún no los estamos implementando, lo que hemos dicho, inercia terapéutica, lo que nos cuesta, ¿no? Yo quiero que esto cambie, que sigue siendo el 25%, uno de cada cuatro pacientes que entran en la sala de diálisis son diabéticos, que entran de nuevo en la sala de diálisis tienen diabetes. Entonces, yo espero que cuando evitemos esa inercia terapéutica que tenemos, que la tenemos todos, es que yo me siento y digo, hoy no inercia, porque es mucho más fácil. Yo no sé, allí, ahora estoy pasando una pasantía un par de meses a América y en un día entero ven a 10 pacientes. Allí la inercia terapéutica no existe casi, pero yo en una mañana, en cuatro horas, veo entre 18-20 pacientes. Entonces, claro, yo no sé ustedes, pero yo si veo 18-20 es mucho más fácil. Todo bien, siguiente, todo bien, siguiente, pero no, porque es fácil, pero con eso no consigo nada. Con eso no consigo nada, entonces tienes que sentar y hacer tus checklists. Si un paciente es diabético, lo tengo claro, en la checklists lo primero que voy a hacer es, lleva un IECA o un ARA2, tiene que tener un motivo, un motivo grave para no llevar un IECA o un ARA2. Mi siguiente checklist está, lleva un ISGLT2 si es un diabético y si no lo lleva, ¿por qué no lo lleva? Porque hoy en día debemos de seguir las guías de práctica clínica. ¿Qué pasa? Aquí supongo que esto pasa como en España, que el paciente es muy raro que venga y te denuncie. Es muy raro. En España no les esperan los abogados en la puerta. Pero si el paciente en algún momento te quiere denunciar porque ha tenido una insuficiencia cardíaca y no le has puesto un ISGLT2 o porque ha progresado hasta diálisis, si no se lo has intentado poner y va con la guía en la mano, andarás perdido, andaremos perdidos. Sobre todo si el paciente está afecto de diabetes. Yo os lo cuento porque a mí no me ha pasado, pero a compañeros míos, por no seguir las guías de práctica clínica de cardiología y el paciente no haberse operado en el timing que se tenía que operar, puedes tener problemas cegales si no las sigues. La retinopatía diabética sigue siendo la primera causa ceguera en el mundo. Es decir, se acabó en diálisis. Se acabó en diálisis. Y encima, acabó ciego, la primera causa de diálisis, primera causa de ceguera, vaya drama. Así que si los diagnosticamos, los intentamos tratar, prevenir, pues nuestros pacientes van a ir mejor. Vamos a por un caso clínico. Tenemos a Juanito, típico nombre español y de aquí creo que también, que también podemos tener un Juanito tranquilamente. Es un paciente varón de 64 años que tiene diabetes tipo 2. Explica que ha tenido infarto agudo y meocardio, es decir, ya nos tiene una macroangiopatía y el señor acude con una función renal de una creatina de 2, una albúmina creatina en una urina de 400, sin hematuria. No otros antecedentes de interés. ¿Qué le pedirían? ¿Qué necesitamos saber el nefrólogo? ¿Alguien que diga algo? Muy bien. ¿Qué más necesitamos saber? Porque esto es un caso corto. Un fondo de ojo. ¿Por qué? Porque si el señor tiene una retinopatía diabética, yo ya voy a pensar qué se asocia a enfermedad renal diabética. Y la antigüedad, perfecto, perfecto. Porque si el señor es diabético tipo 1 y lleva 5 años de evolución, este señor podrá, tenemos que hacer un testaje. Pero si es diabético tipo 2, desde el momento en que me pise la puerta, también le voy a hacer un testaje de enfermedad renal crónica, porque no sabemos desde cuándo este señor tiene esa obesidad o tiene esa diabetes tipo 2. Pero el nefrólogo es el que pide el fondo de ojo, casi muchas veces. Bueno, el endocrinio también, no hay ninguno aquí, si hay alguno aquí me va a matar, pero el endocrinio también hace su trabajo bien. Entonces, le pediremos un fondo de ojo a ese paciente. ¿Pero por qué? ¿Porque lo vamos a tratar de retinopatía diabética nosotros? No, no, porque vamos a asociar que lo más seguro, si el paciente tiene largo tiempo de evolución, como ha dicho el señor, no tenía micromaturia y tiene retinopatía diabética, va a tener una enfermedad renal diabética. ¿Es un binomio maligno? ¿Qué sabemos? Pues hay este estudio publicado en el Kidney Medicine, que es un estudio del 2021, que es bastante reciente, que miró el riesgo de enfermedad renal crónica y progresión en el paciente que tenía, que estaba diagnosticado de retinopatía diabética. Paciente-persona, intentamos decir persona, porque ahora esto de paciente ya no nos gusta tanto. Estudiaron 1.700 pacientes, 500 personas afectadas de diabetes con retinopatía y 1.200 sin retinopatía. La edad media es la edad media de la población que yo suelo ver, unos 63 años, no suelen ser mucho más jóvenes. La mujer, aquí estaban bastante pareados, en mi consulta suele haber más hombres, igual que entras a la sala de diálisis y uno de cuatro es diabético, si entro en mi sala de diálisis, un 60% son varones, tenemos más varones. Esto podríamos, bueno, aquí podríamos entrar en una discusión masiva, que podría ser desde que no se dializan las mujeres a que el varón progresa más, y podríamos estarnos una hora hablando de esto, con lo cual no nos vamos a poner en este jardín. Después vemos el índice de masa corporal, los pacientes que tenían un índex elevado, el colesterol total de nuestros pacientes, si realmente habían fumado alguna vez, si tomaban estatinas, aquí están bastante bien porque si tomaban estatinas, un 17%, no, no estaban tan... Deben estar infratratados este grupo, 17% es muy poco. Tratamiento para la presión, yo también me esperaba más estos pacientes, insulina en 44% el que tenía retinopatía, relación con la progresión, ya tiene su sentido, y el filtro glomerular medio normal, 80, bueno, normal, 82, y una excreción de orina creatinina 82. Vamos a ver los resultados basales, con qué se relacionó la retinopatía diabética. Se le relacionó de forma basal con un filtrado significativamente menor de 60, que es cuando nosotros ya consideramos que tiene el paciente enfermedad renal crónica y con albuminuria. ¿Y qué pasó con la progresión? Los pacientes que tenían retinopatía versus los que no tenían retinopatía en este estudio progresaron más. ¿Creen que sí o creen que no? ¿Quién crea que sí que levante la mano? Bueno, ¿quién crea que no? A todo el mundo cree que sí. Pues a los 14 años de seguimiento, el estudio es bonito porque es de bastante tiempo de seguimiento, vieron mayor progresión en términos de enfermedad renal crónica, enfermedad renal crónica terminal, tener un evento cardíaco o un accidente vascular cerebral. Es decir, yo, viendo esto, digo, vamos, lo clasifico de nefropatía diabética y le pongo un tratamiento intenso, estatinas azul y todo lo que pueda tener en el mercado. En la sesión de antes nos han enseñado que el nefrólogo va a tener al final los cinco jinetes del apocalipse. Ahora no los podemos dar en muchos sitios, esto no ha empezado por nosotros, pero si conseguimos hacer estudios coste-beneficio que demuestren que nuestro paciente, si tiene menos insuficiencia cardíaca, si tiene menos enfermedad renal, va a ser más barato y que al final se lo crean como nos lo creemos nosotros, paciente en programa de diálisis en España vale entre 50.000 y 60.000 euros al año. Un único paciente, un único paciente. Si el paciente no está en programa de diálisis y tiene enfermedad renal crónica y toma todos esos fármacos, vale unos 8.000 al año. Si yo solo la retraso la diálisis, ya no es que no llegue, retraso medio año de un único paciente, me estoy ahorrando entre 20.000, 25.000 euros al año, lo parto, entre 18.000, 20.000 euros al año. Bueno, si nuestros políticos, no los suyos, los suyos y los míos, que tenemos una cobertura total de diálisis, si nuestros políticos se dieron cuenta de esto, vamos, nos dejarían recetar lo que pudiéramos y más para frenar esta progresión. No tengo yo duda. Y vamos a ver algún estudio más. Y de aquí vino el título. Esto aún no está publicado, está aceptado para publicación. De aquí vino el título de la charla de hoy. Este es un trabajo... Ay, me he ido para adelante. Este es un trabajo que hicimos nosotros, es un trabajo multicéntrico español que participaron 18 centros de España. Esto se hizo en la misma época que salió un artículo de Sharma. Lo que pasa es que ellos, estos americanos, van mucho más rápido. Era un unicéntrico. Y la pregunta inicial que nos hicimos no fue la retinopatía diabética. Esta fue la pregunta segunda. La primera pregunta que nos hicimos, que el artículo inicial está publicado también en el Clinical Kidney Journal por la doctora Bermejo, es nuestros pacientes con diabetes de España biopsiados, que tienen una biopsia renal, ¿qué diagnóstico tienen en la biopsia renal? Todos tienen nefropatía diabética, tienen otras nefropatías. Y esa fue nuestra pregunta inicial. Y entonces, con que las personas con diabetes, allí solo las biopsiamos ante la sospecha de otra entidad, supongo que aquí hacen lo mismo. No sé si ahora que tendremos fármacos más dirigidos, voy a tirar una piedra y luego, si quieren, se meten conmigo. No sé si ahora que tenemos fármacos más dirigidos, valdría la pena biopsiar a nuestros pacientes. El oncólogo biopsia a todo el mundo y no trata a nadie sin saber lo que está tratando. El paciente con diabetes no sabemos lo que tiene, no sabemos si tiene más afectación intersticial, más afectación glomerular. Y mi sensación con estos nuevos fármacos, por ejemplo, es que la finerenona nos va a actuar más a nivel del túbulo intersticio. Quizás el paciente que tenga más fibrosis, porque es un fármaco más antifibrótico, se va a beneficiar más. O quizás los ISGLT2 lo que nos hacen es estabilizar la nefrona. Quizás el paciente que tenga más glomerulomegalia, que existe la diabetes, una hipertrofia glomerular, es el que se va a beneficiar más de un ISGLT2. No lo sabemos. Bueno, entonces con ese sentido, porque en nuestros centros no había tantos como en Colombia, que fue donde sacaron el primer artículo, poniendo una N de 600, 700. En ese sentido hicimos un estudio. En español tenemos un grupo que se llama Grupo Glosen, que es de glomerulopatías. Entonces, vía Grupo Glosen, si queremos realizar algún proyecto de la Sociedad Española de Nefrología, tenemos diferentes grupos de trabajo. No es la Glosen. Vía Grupo Glosen pusimos este trabajo, entonces animamos a diferentes hospitales de España a que nos enviaran los resultados de los pacientes que tenían una biopsia renal y eran diabéticos. Entonces participaron 200 centros, ojalá, participaron 18 centros y conseguimos una N de unos 800 pacientes, bueno, que no estuvo mal. Y entonces lo que vimos es que un 40% de los pacientes, un tercio sí que tenía enfermedad renal diabética. Un 8-10% tenía mixta y los otros tenían enfermedad renal no diabética. Entonces, en la parte del estudio, que es este, miramos los pacientes que tenían valorados si tenían retinopatía diabética o no. Y de los 800 pacientes, 768 lo tenían evaluado. Y entonces aquí, esto se aceptó para publicación ahora un mes y en breves saldrá. Entonces, como os he comentado, 832, 768 tenían la evaluación, porque es lo que he dicho antes, a veces no se pide, a veces no se pide, a veces hay pacientes que no la tienen. Se me va para adelante. Vale, 768 pacientes, luego 8 pacientes perdieron el follow-up porque lo que queríamos saber es lo mismo que el otro estudio, con pacientes biopsiados y con retinopatía diabética a un seguimiento de 10 años. Y 700 pacientes fueron analizados para enfermedad renal crónica terminal y mortalidad. Aquí tienen ustedes los análisis del estudio univariado, donde claramente los pacientes a la izquierda que tenían retinopatía diabética, es decir, si yo tengo diabetes y tengo retinopatía diabética, tengo una progresión más rápida del deterioro de la función renal. Es decir, mayor entrada a diálisis o trasplante renal. Y lo mismo acontecía si el paciente tenía nefropatía diabética. Es decir, que si tienes nefropatía diabética y retinopatía diabética, tienes una progresión mayor. En esa época no existían los ejes de GLET2. Entonces, yo espero, y los agonistas GLET1, yo espero que con todos estos nuevos fármacos podamos revertir ni la finerrenona, pero cuando los recetemos de forma adecuada. Cuando miramos la mortalidad, en el análisis univariado también nos salió lo mismo. ¿Qué se relacionaba con la mayor mortalidad? Vamos un poco en coordinancia con el otro estudio que se publicó en el 2021. Cuando hicimos el análisis multivariado de la COX, lo que vimos es que esto se mantenía. Aquí tenemos el modelo 1, donde tenemos la retinopatía diabética y el paciente afecto de retinopatía diabética tenía una mayor progresión de la enfermedad renal crónica. Es decir, que si yo tengo retinopatía y nefropatía, quizás estos pacientes, no, esto es lo que me dice a mí, es estos pacientes, es el paciente en riesgo para progresión. Es el paciente que yo tengo que estar detrás de él y asegurarme que todos sus parámetros estén en su sitio y que todos los fármacos cardio-renoprotectores se lo hayan dado, porque a mí en este paciente me importa muy poco que la glicada esté bien. Lo que me importa es que no progrese a diálisis. En cuanto a la mortalidad, sí que se perdió, pero casi, a ver, 0,056. Se perdió la significación. Yo creo que es porque se murieron menos pacientes por el camino, pero sí que se perdió. Así como si el paciente tenía retinopatía diabética o nefropatía diabética, sí que fue significativo si tenía una o la otra. Es decir, que no solo tener un infarto tiene más riesgo de mortalidad, sino tener una microangiopatía, con lo cual hacer un fondo de ojo yo no lo hago, pero yo creo que el nefrólogo lo deberíamos de hacer. A ver, no para decir si es proliferativo o no y decidirle dar el tratamiento al paciente, pero para poderlo catalogar. Yo cada vez, cuando preparaba la charla, decía yo, lo tengo que hacer el fondo de ojo cuando no lo tenga hecho. Bueno, a ver, si ya me lo ha hecho un oftalmólogo, mucho mejor, porque tiene más experiencia que yo. Pero cuando no lo tenga hecho, tampoco es una cosa que es tan complicada y tan complicada de diagnosticar. No estamos intentando... Entonces, yo creo que en un futuro vamos a hacer fondos de ojo. Este es otro estudio, que es un estudio más reciente, que se llama el estudio Priority, que también miraron la presencia de retinopatía y enfermedad renal cardiovascular y eventos renales en pacientes afectos de diabetes. Entonces, en este estudio vieron que los pacientes que tenían retinopatía diabética presentaban mayor microalbuminuria, no mayor enfermedad renal crónica terminal, pero ese estudio es a cuatro años de seguimiento. Como hemos ido diciendo estos días, para el evento duro renal necesitamos tiempo, sobre todo si el paciente no tiene, si es una población con o sin albuminuria, que es este caso. En la población de alto riesgo, por ejemplo, como la Paceca D, como el Cridens, como el Empaquinnei, porque también ahí es donde han pinchado los pobres en el grupo de poca albuminuria, se necesita más tiempo para ver un poco las diferencias con el estudio nuestro. Y también más eventos cardiovasculares. Sí, vamos a la... Dividieron por grupos de riesgo y con un marcador que se llama CK de proteínomica 273. Y entonces miraban si el paciente tenía retinopatía y marcador de alto riesgo, retinopatía y marcador de bajo riesgo, no retinopatía con marcador de alto riesgo y no retinopatía sin marcador de alto riesgo. Como podéis ver aquí, el grupo que progresó... El puntero no me acaba de ir. El grupo amarillo es el grupo de alto riesgo con retinopatía. Es el grupo que presentó más albuminuria y que en ese momento sí que se diferencian las curvas, sí que se diferencian las curvas en el momento, el grupo de alto riesgo, en el momento de presentar enfermedad de progresión de la enfermedad renal y eventos cardiovasculares. Es decir, que lo que concluyen los autores es que aparte de la retinopatía, si juntamos un marcador proteómico de alto riesgo, sabremos identificar aún más ese paciente que merece un tratamiento. Y eso para nosotros está muy bien porque realmente el pobre paciente que tiene afectación de la diabetes renal es que no hay ni medio marcador. No hay ni medio marcador en la nefropatía membrana. O sea, tenemos el antiplado CR que lo sacas y como te salga positivo ya sabes lo que tiene el paciente con diabetes. Si no empezamos a hacer marcadores, a juntarlos con la retinopatía y a tener algún clúster de más de riesgo, será ese paciente el que se nos beneficie. Y comparando las dos poblaciones, allí me he colado, pero ahora os lo explicaré, nuestra población eran 760 pacientes, población de España con enfermedad renal, que sabemos que tenían enfermedad renal, que por eso yo creo que fuimos capaces de ver más el riesgo, con biopsia renal y con más tiempo de seguimiento, 10 años. La otra población, 1775, de diferentes sitios de Europa, que son un poco más variados, que ahora nuestra era una población más centrada en nosotros, con el marcador de alto o bajo riesgo a nivel de proteínomica y cuatro años de seguimiento. Otro estudio que realizó la clínica Mayo, la enfermedad cardiovascular, se relaciona con eventos cardiovasculares, con eventos cardiovasculares o no, se relaciona si el paciente está afecto o no de retinopatía diabética, comparando con el tratamiento estándar y el intensivo. Con el tratamiento estándar, vemos, con el tratamiento intensivo, perdón, vemos una reducción del riesgo de mortalidad cardiovascular, sobre todo, en el paciente con retinopatía diabética. Con lo cual, como que, repitiéndome un poco, este paciente es el que se beneficiará de tratamientos dirigidos cardiovasculares. Si le puedo dar a un agonista GLP-1, se lo voy a dar porque es el que me evitará la progresión. Retinopatía diabética, nefropatía diabética y tratamiento. No me voy a poner al tratamiento, somos nefrólogos, no me voy a poner al tratamiento intravíteo de la retinopatía diabética porque no creo que ninguno de nosotros se dedique a recetarlo. Hemos sufrido mucho desde el 2001 que no hemos tenido ningún fármaco para nuestros pacientes. Hace 15 años, fumos felices, fumos felices, hace 15 años, no, al cabo de 15 años, en el 2016, fumos felices. Nos aparece los ISGLT2, los agonistas GLP-1 que nos demuestran progresión. Hasta aquí, los únicos que nos han demostrado el lentecer después de los IECAS o arados del bloqueo del sistema renal-ancio-tensina, la progresión, porque al nefrólogo, mira, que tengas menos proteinuria me gusta porque tendrás menos riesgo cardiovascular. Lo que no quiero es que entres en diarios. La progresión han sido los ISGLT2. Ahora hay dos estudios, el flow sobre todo que está en marcha, en los pacientes en riesgo de progresión renal. Y allí veremos si realmente el agonista GLP-1, la semaglutida, es capaz de frenar esa progresión. A ver si lo frenan para el estudio antes, como ha pasado con los otros. Algo se ha oído de que podría ser. Y luego hay un estudio, ya que estamos hablando de biopsias y me he puesto a hablar de biopsias, hay un estudio muy bonito que es el REMODEL, en el cual hay una rama con biopsia y otra sin biopsia con agonista GLP-1, biopsia inicial y biopsia al año. Entonces, veremos si son capaces, si realmente el paciente tenía afectación de la diabetes, qué tipo de afectación tenía, si era más vascular, si era más intersticial, si era más glomerular, y si el fármaco, los que llevaban el fármaco no, ha sido capaz de revertir o modificar. Yo estuve encantada, yo participo y me dicen, usted ha sido la máxima reclutadora en la biopsia. Me castigaron, fui castigada con una auditoría interna de la compañía. Digo, ¿eso no puede ser? No, no, así fue castigada con una auditoría interna. Digo, hombre, ¿con qué ha reclutado tanto? Digo, no, yo he reclutado porque tengo fe y cuando digo fe en algo y me gusta, pues yo decía al paciente, no, así veremos si realmente el fármaco pues vale una biopsia. Pero siempre que el paciente no esté crónico pues se nos ha animado a biopsiar. Y en el 2019 aparece la antagonista de la endotelina que ya veremos porque esto es para el paciente que lleva un traje especial y en el 2020 la afinerrenona tanto para el diabético como para no el diabético. No me voy a poner en el jardín de la afinerrenona y la retinopatía porque si no nos podríamos estar hasta mañana y me quedan 10 minutos y yo diría. No me voy a poner en ese jardín pero hay un estudio muy bonito quien tenga ganas de leérselo que mejora los parámetros de estrés oxidativo y de fibrosis a nivel de la retina. Por ahí dicen que sí, igual que alguien lo ha visto. Es un estudio muy bonito de eso y si alguien tiene ganas de verlo que busque finerenona retina y le va a salir este estudio en un modelo experimental. Es un estudio muy bonito. Y importante, importante de prescribir de prescribir los fármacos que no son necesarios. Pero todo esto del tratamiento ¿por qué lo pongo? Lo pongo porque hubo una alarma y entonces yo en esta sesión he dicho ponerme en un jardín y luego que me piden dardos si quieren hubo una alarma con los agonistas GLP-1 sobre que podían aumentar la progresión de la retinopatía diabética. No sé si lo han oído eso pero ahora se lo intentaré luego explicar un poco. Entonces, retinopatía diabética, nefropatía diabética, el estudio ACOR demostró con el tratamiento intensivo del paciente disminuir la albuminuria sobre todo y disminuir no solo la albuminuria también disminuir la retinopatía diabética no se ve esta tabla es brutal pero sobre todo en los pacientes con buen control de la glicemia. La presión arterial no dio beneficios y en este subestudio ACOR demuestra que si controlamos muy bien la glicemia disminuye la retinopatía diabética y me andarán mirando porque dicen sí, sí, pero aumentaba la mortalidad cardiovascular en este estudio. Esto era con los fármacos antiguos que tenían hipoglicemia. Yo creo que ahora con los fármacos nuevos que casi no tenemos hipoglicemia también podremos ir a por una hipoglicemia o sea por una glicada un poquito más baja. Estudio ADISION solo 5 años de seguimiento en Europa no mostró efectos beneficiosos ¿por qué? Por los 5 años de seguimiento en los estudios que entran pacientes sin riesgo de progresión yo creo que los 5 años de seguimiento no tienen sentido. Y aquí esto es una carta de una revisión sistemática una letter sobre los agonistas GLP-1 ¿y por qué sale esta letter? Esta letter sale porque el sustain 6 con semaglutida parece que favorece la progresión de retinopatía diabética y ahí está en los estudios Flow y Remodel van con fondo de ojo van con fondo de ojo si el paciente tiene retinopatía diabética proliferativa o muy avanzada o con hemorragia ese paciente no puede entrar en el estudio y entonces uno piensa el paciente va a tener menos infartos pero va a acabar con más retinopatía diabética vamos mal vamos mal pero yo creo que no depende del fármaco entonces me voy a mojar y voy a decir por qué yo creo que esto puede que estos fármacos pueden tener porque luego cuando hacen el metanálisis no les sale significativo con los diferentes agonistas que le ve uno aquí es un poco de trampa es un poco de trampa porque todos sabemos todos sabemos que hay algunos de estos que tienen una acción más potente bajando la hemoglobina glicosilada que otros entonces ya vamos un poco por donde yo creo que está la causa es el tratamiento por ser o es la rapidez de la reducción y yo creo que es la rapidez de la reducción porque también se había visto que con tratamiento intensivo rápido con insulina se progresaba más la retinopatía diabética con lo cual este grupo que participa en el grupo de esteno lo que te dice es que los evalúes cada seis meses los que no están en riesgo cada tres meses los que están en riesgo y que les hagas un control cuando empiezas el tratamiento ¿por qué? porque si yo te hago un control y veo que tienes una retinopatía diabética voy a ir más despacito como dice la canción en este paciente no le voy a privar de estas drogas beneficiosas pero igual si le empieza un agonista GLP-1 le echo un control y el señor tenía aparte de enviarlo al oftalmólogo que le empiece el tratamiento si el señor tiene hemorragias por ejemplo pues ese señor le voy a poner si le pongo un agonista GLP-1 a dosis baja y no se la subirá a las cuatro semanas me esperaré un poquito más para que no progrese y para no bajárselo tan rápido y si le ponga insulina lo haré de forma parecida como decía el Fonsi ¿qué debemos mejorar? ya estoy a punto de acabar así dejaré cinco minutos tratamiento precoz pero no significa rápido pero esto es lo mismo el nefrogot siempre ha tenido mucho sentido común así que en esto también lo vamos a tener porque no me digáis que viene el paciente a la consulta está a 18 de sistólica y el primer día lo queréis poner a 10 no pues esto es lo mismo aquí tenemos que aprender lo mismo que también vamos a ir un poquito más despacito pero bajándola y con todos los fármacos que tenemos conclusiones la retinopatía diabética es la primera causa de ceguera la diabetes la enfermedad renal crónica es la primera causa de inicio de terapia renal sustitutiva los dos juntos van mal van mal para paciente no para nosotros van mal y el paciente con retinopatía diabética tiene más riesgo una de afectación renal y dos de progresión renal es decir que es el paciente que tiene el riesgo tratamiento intensivo porque hemos visto que protege pero no brusco no brusco nunca hemos sido bruscos no lo vamos a hacer ahora y el diagnóstico precoz es crucial para nuestro paciente y muchas gracias me pensaba que había una foto pero no bueno muchas gracias por la presentación brillante como siempre le vamos a dar lugar a las preguntas vamos a disponer de no más de diez minutos así que bueno vamos a tratar de que la que exponga sea nuestra invitada que es quien brilla aquí así que les pedimos que sean por favor preguntas y que ella pueda responder gracias hola hola gracias felicidades doctora por la exposición muy muy ilustrativa desde Bolivia una pregunta tal vez estaba implícito pero aclararlo no creo que esté de más el grado de retinopatía diabética que han tomado en cuenta era el grado estándar o como tenemos la proliferativa no proliferativa la inicial y si ese porque parece que es más complejo poder ponerlo en las variables y todo o solamente era que tengan retinopatía inicial o que sea avanzada y ya está en un grupo en un brazo supongo que me preguntas por nuestro estudio al ser un estudio multicéntrico tiene razón se podría haber estratificado hubiera sido mucho mejor pero no tuvimos la posibilidad de estratificar entonces el grado que tomamos es tenerla o no tenerla en nuestro estudio y en la mayoría de estudios toman tenerla o no tenerla pero si ves el ACOR el subestudio del ACOR de oftalmología ese sí que mira el tipo de grado que tiene en cuanto a la progresión pero en nuestro estudio fue al ser diferentes centros tenerla o no tenerla porque si no a ver lo ideal si el estudio hubiera sido diseñado para eso hubiera sido hacer unas fotos y de forma centralizada que un oftalmólogo las hubiera leído pero con que no fue el diseño original para eso pero bueno en un futuro estaría muy bien eso que comentas hacer unas fotos de forma estandarizada igual incluso se podría hacer un estudio ahora se me ocurre Latinoamérica España enfermedad renal proteinúrica no proteinúria diabetes y que algún oftalmólogo amigo pues se se mirara ¿no? porque esto es lo mismo que cuando las biopsias si me preguntas por las biopsias también fueron cada uno y de su clasificación entonces en ese momento cuando porque esto esto se publicó en el 2000 el de las biopsias se publicó en el 2020 se aceptó en el 2019 o así y en ese momento los 10 años anteriores la clasificación de Terbaer no existía aún entonces están clasificadas según tengan más o menos pero no por la clasificación de Terbaer pero es muy buena idea unas fotografías que hoy se pueden hacer de retinografías y enviarlas incluso colaborar que aquí se hizo mucho mucho diabetes yo creo también aquí una pregunta doctora hay un fenotipo de la nefropatía diabética que es con insuficiencia renal sin proteinúria la pregunta es los estudios de biopsia renal en ese grupo de pacientes pero los que tienen retinopatía y los que no tienen retinopatía de ese fenotipo hay diferencias eso no se ha mirado porque el problema es que hay muy poco paciente con sin proteinúria biopsiado eso es muy buena idea eso no se ha mirado porque hay muy poco paciente biopsiado que tenga una biopsia renal que no tenga proteinúria ¿por qué? porque siempre hemos limitado muchas las biopsias es un paciente con una albumina creatinina de menos de 300 si no tiene una hematuria y sospechas pues una vasculitis una nefropatía lúpica o una nefropatía IgA no se biopsia pero eso es una muy buena idea yo quisiera hacer una pregunta respecto de los pacientes que fueron biopsiados y re-biopsiados después de la intervención para ver si había reversibilidad de las lesiones o mejoría de las lesiones respecto del fondo de ojo ¿la intervención también puede revertir las lesiones del fondo de ojo como está descrito que puede pasar en el riñón? ese estudio no está publicado ni acabado está en marcha estamos en la mitad entonces el tema es que los pacientes con retinopatía diabética muy avanzada se han excluido pero con que va a haber yo creo que sí que se va a mirar porque va a haber fondos de ojo de seguimiento se va a mirar pero es que estamos yo creo que está a los seis debe estar a los seis meses aunque da medio año la auditoría la tuvimos hace dos meses doctora una pregunta era con respecto al CKD 273 si como este ese desarrollo si falta mucho para que venga para que uno pueda ya de antemano anticiparse y determinar si va a ser nefropatía diabética progresiva o no esa sería la pregunta como van los avances de la proteómica para el mundo en general para el mundo en general van mal van mal para el mundo en general para el mundo de los ricos no pero para el mundo en general van mal esto no está aún en práctica clínica y están trabajando en ello pero van mal para el mundo en general vamos tan mal que por ejemplo no a ver os voy a comentar lo que yo sé en la amiloidosis ahora que en la amiloidosis la proteómica está clarísima y puede saber que amiloide está mutado en España no lo podemos hacer ¿ustedes lo pueden hacer aquí? no ¿dónde se puede hacer? en la mayo ¿cuánto vale? pues eso vale 500 entre 500 y 1000 y 1000 dólares hacerlo entonces esto se puede hacer en países ricos de momento pero el marcador este no está ni en países ricos vamos mal pero yo creo que ahora vamos mal pero no tenemos que desesperar porque en la vida bueno las cosas van mejorando ¿quién nos iba a decir que ahora casi todo el mundo yo sé que aquí están más limitados pero en que casi todo el mundo podemos hacer un antiplado serre y en un futuro aquí sé que tardan más a ver allí montan uno cada tres días y día no allí en la mayo en mi hospital montan uno cada semana si me despisto no si me despisto hay una semana que no y entonces tengo que llamar al inmunólogo que es amigo mío y le digo hombre va que a este no sé si lo voy a biopsiar que tiene un filtrado muy bueno y entonces con que ese amigo me dice ahora te lo monto pepa ya te lo voy montando bueno yo creo que aún estamos un poco lejos pero que vamos a acabar porque yo soy celosa ya lo he dicho antes de los oncólogos los oncólogos cogen y la mutación del gen la tienen o no tratan es que es así tú tienes un cáncer de mama y tienes tu mutación del gen entonces si tienes la mutación del gen no soy es perdón eso pero tienes la mutación del gen A te tratan o no te tratan yo creo que en nefrología también tenemos que ser nosotros los que seamos un poco diciendo mira o nos ayudáis a diagnosticar a nuestros pacientes a clasificarlos mejor y lo pagáis o al final nos vamos a quejar porque es que los oncólogos hacen así y aquí seguro que también no creo que aquí el oncólogo con un cáncer de mama diga no me importa que gen tiene mutado esto como decía que no entonces nosotros en nefrologos yo diría que tenemos que ser un poco más agresivos conseguir marcadores en sangre marcadores urinarios a mí me encanta decir yo quiero mi biopsia líquida porque para aquellos oncólogos que aparte de la mutación del gen muchas veces la hacen ya en la sangre yo quiero mi biopsia líquida en el sueño pero soñar es gratis si el futuro avanza bien María José un comentario no más que ante toda la batería de medicamentos que presentaste muy bien todos estos días y llevado al comentario que lo dijiste dos veces que hay que tratar de ir lento hay que disminuir lento la presión o lo que sea me viene a la memoria un trabajo de hace unos años el sprint que es un trabajo que salió publicado en New England de los cardiólogos donde proponían el descenso rápido de la presión arterial y mostraron efectos beneficiosos al respecto ya hablaba sobre todo de la glicada no no el comentario es porque habiendo tanta batería de medicación y esto sin entrar en un optimismo ingenuo ni tampoco en un pesimismo paralizante pero creo que el trabajo sobre todo de ustedes que hacen la línea de investigaciones ahora ver cómo seguir con esto porque cómo combinamos las nuevas drogas cómo hacemos para estos cuatro o cinco medicamentos nuevos los utilizamos y no generar un daño en su combinación etcétera creo que es esa es la pregunta del millón yo te la agradezco bueno no sé te la agradezco es la pregunta del millón entonces si el paciente tiene enfermedad renal avanzada el ISGLT2 va a bajar poco la glicosilada aquí no tenemos problemas no nos va a crear una retinopatía diabética seguro entonces lo podemos poner a mí no me gusta poner tres yo no soy cardióloga en el fondo la mentalidad mía no es como la del cardiólogo de insuficiencia cardíaca que va allí con toda la pero luego no soy cardiólogo pero luego también tengo otra cosa en la mente que ahora les voy a decir entonces yo lo que sí que hago es ponerle el primero porque si le das dos si le das dos a la vez luego no sabes si alguno le ha hecho el efecto secundario ponérmelo primero citármelo pronto y apuntármelo en la nota clínica porque si no me voy a olvidar empezar la próxima y entonces depende por ejemplo si el paciente es un poco de trampa si el paciente tiene un IMC de 32 igual empiezo con una gonista GLP-1 ¿por qué? porque el ISGLT-2 también baja el peso y entonces las autoridades sanitarias no me van a dejar ya al siguiente le pongo el otro si el paciente tiene un IMC de 35 pues le pongo los dos y si tiene un IMC bajo empiezo con un ISGLT-2 porque el otro no se le va a dar seguro yo intento seguir las guías intento empezar RAS y YECA-2 pero si dejar un margen de uno o dos meses la siguiente visita yo aún no he tenido la oportunidad de empezar Finerrenona pero por ejemplo hay gente que tiene miedo de empezar bloqueo el sistema de la reina de la hipertensina y ISGLT-2 a la vez a mí no eso ya no me da miedo porque es que si no al final ¿qué problema hay? el problema que hay es que si no empiezo un par de cosas a la vez que no se lo dé ya a veces a veces lo que deberíamos de hacer y ahora ya se está viendo que tú lo puedes dar con el paciente hospitalizado que se vaya con el fármaco del hospital porque hay que no vuelven entonces estás perdiendo la oportunidad de darle un paciente un fármaco reno cardio reno protector porque luego ya se ha ido y no vuelve a la consulta entonces bueno bueno es que estamos entre esa disquisición si lo pillas en el hospital y no tiene ninguna contraindicación ya puedes empezar el ISGLT-2 todos a la vez eso sí que es verdad que no me gusta pero me lo apunto me lo apunto porque si no te lo apuntas nosotros a los pacientes si a veces se pierden lo tienes si no viene el programado sale como inmediato entonces si no viene a la visita siguiente tú lo tienes entonces ahora antes del COVID no pero ahora pues le puedes llamar telefónicamente entonces tú ya te has apuntado a empezar esto porque si tenemos fármacos que nos van a frenar la progresión es que yo se los quiero dar todos el problema que bueno que necesitamos más estudios para ver si ahora hay un estudio muy bonito que es el Confidence no sé si les han hablado estos días porque han hablado ya de tantos estudios que combina ISGLT-2 y Finerrenona entonces vamos a ver si juntos aún tienen más efecto bueno gracias por la presentación están esperando en otra sala o vienen todos para acá muchas gracias gracias